¿Qué tal amigos de Morelos Habla? Bienvenidos de nuevo a los domingos musicales de Morelos Habla. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos con invitados de lujo, porque ellos vienen de Morelos Music, son de diferentes agrupaciones del género regional mexicano. Y bueno, recordemos que el pasado 19 de septiembre México se cimbró, pero no solamente se cimbró la tierra, sino también se sacudieron los corazones, se sacudieron las almas, se sacudieron las voluntades y sobre todo la unión. Esto ayudó a que los mexicanos nos uniéramos aquí en Morelos y en los demás estados afectados por un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, que a las 13.14 minutos dejó importantes daños en varios lugares de nuestro país. Y bueno, ellos son un grupo de músicos, un grupo de varias bandas que decidieron unirse para hacer una canción pues para dar ánimos, para dar esperanza a todos los mexicanos, porque somos mexicanos unidos y como dice el himno nacional, mexicanos al grito, al grito de guerra. Y bueno, estamos primero aquí con nuestro compañero, nuestro amigo José Ocampo, bueno, quien nos va a platicar, bueno, quiero que me platiques cómo es que surgió esta idea de crear esta canción. Gracias Rodrigo y gracias por la invitación y por difundir el trabajo que se está haciendo en Morelos Music con todas estas agrupaciones. La idea surge después de los acontecimientos desastrosos del sismo en Guerrero, principalmente en nuestro estado de Morelos. Nos convoca Giovanni Piñones, otro compañero de Morelos Music, una noche nos dice, ¿saben qué? Necesitamos escribir algo. Hay que hacer saber al país que entre todos los mexicanos estamos levantando esto, estamos ayudando porque se sumó mucha gente, los de escasos recursos, profesionistas, todo mundo vino a apoyar. Entonces todos estos héroes necesitaban una mención y además necesitábamos llevar unas palabras de aliento, no hablar tanto de desgracia, sino que hablar de las cosas buenas que pueden surgir, que se puede hermanar un pueblo a través de una desgracia. Y entonces, posteriormente hicimos la convocatoria, esa misma noche empezamos a invitar agrupaciones como Paco de Temor. Aquí se los voy a pasar para que los salude, Paco. Claro que sí, pues muy buenas tardes. Gracias de antemano por el espacio y bueno a Morelos Music por tomarnos en cuenta, por esa participación y por supuesto al creador que nos da la oportunidad de estar respirando y participando y poniendo nuestro granito de arena para todos ustedes. Adelante. Bueno, quisiera saber cuáles son las agrupaciones que participan. Bueno, ya conocimos a Paco y su grupo Temor, con mucho gusto. Miren, poco a poco fuimos integrando, esa misma noche empezamos a convocar porque tenemos muchos amigos y Morelos Music para eso está hecho, para cobijar a las agrupaciones morelenses y los que aún no nos conocen, ahí está su casa, porque queremos difundir el talento estatal a nivel nacional para que no solamente estados como Sinaloa, que tiene grupos muy buenos, Monterrey, que tiene agrupaciones excelentes, está difundiendo. Nosotros también queremos difundir el trabajo de los artistas morelenses. Yo soy de uno de los municipios más afectados de Jocutla y a mí me tocó ahí, en el lugar de mi trabajo, se cayó en el lugar de mi trabajo, entonces yo creo que para mí significa demasiado. Estoy totalmente agradecido con Morelos Music por haberme invitado a ser partícipe de este proyecto, porque días después de lo ocurrido, yo estuve, pasaba unos desastres, todo el día llegaba a mi casa bien poliado, llegaba cansado, llegaba a veces llorando de que ya no podía con el cansancio. ¿Tú participaste como voluntario en esta...? Estuve apoyando, estuve apoyando en conjunto con mis compañeros de trabajo, como voluntario también, en los albergues, con las personas damnificadas, en todos lados. Gracias a Dios, pues, yo no tuve daños muy fuertes, pero la verdad sí duele ver a nuestros hermanos dañados. Bueno, pues continuamos con nuestro amigo, ¿cómo te llamas? ¿y de qué grupo vienes? Alan Cardoso, de la agrupación de AKR. Por este momento nada más vine yo representando mi agrupación. Los demás muchachos, pues todos tienen cosas que hacer, pero yo soy el representante del grupo. La verdad agradezco de antemano aquí a los amigos de Morelos Music que nos invitaron a formar parte de este gran proyecto, de este tema que la verdad lo siento como nuestro, de cada uno de nosotros de los que participamos, porque considero que es una forma en la que nosotros podemos expresar nuestra solidaridad con nuestros hermanos que sufrieron en esta temporada. Esperamos de antemano ellos sientan ese apoyo, sientan ese cobijo de parte de nosotros. Hicimos lo que está en nuestra casa, porque crear música es lo que se nos ha dado, lo que nos gusta y queremos compartirlo y darles a entender que estamos con ellos. Y pues tenemos un integrante, un participante muy especial, platícanos, ¿cómo te llamas? Víctor Jackson. ¿Y él de qué grupo viene? Él viene, a él lo invitamos también esa misma noche para que nos ayudara a grabar la voz. Es el pequeñito que sale al principio del videoclip, donde se escuchan las primeras palabras que dice Seguimos de pie. En un momento más vamos a escuchar y bueno, vamos a escuchar las participaciones de cada uno de ustedes. Y bueno, platíquenos un poco, ¿cómo te sentiste de participar en esta canción? Muy orgulloso. Orgulloso. Y bueno, y sobre todo pues te damos gracias, les damos gracias a todas las personas que participaron en este proyecto, que la verdad pues llevó esperanza también, porque no solamente todo es desastre, como ustedes decían. Y bueno, también quiero continuar con ustedes de la agrupación Temor. Sí, quiero aprovechar, Rodrigo si me permites, Paco, mandar saludos en este momento a Jaime Barrera, a Jesús Barrera, a Los Conquistadores de la Sierra, a Bambam y su banda Reparo, a Adán el Vampiro, Samuel, Samuel Hernández que nos ayudó con toda la base de la canción, a Eric, que es ex baterista de Giles también, que nos hizo favor de grabar la batería, a Diego, que toca en Grupo Frenesí, que nos grabó el acordeón y todos esos artistas que ustedes vieron. La letra está escrita entre Giovanni Piñones, un servidor José Ocampo y Acer Elías. Ellos se encuentran en otras actividades, pero desde aquí les mandamos un abrazo y un saludo. Un gran colectivo de talentos en esta participación. Bueno, continuamos con el Grupo Temor. Platíquenos qué significó para ustedes, bueno, participar en esta canción. Claro, primero que nada, mucho gusto y el sentirnos parte de un buen proyecto, un proyecto sano. Agradeciendo a mi compañero Brian, el Kevin y la Tiffany, nos faltó. No, pues compañeros de nuestra agrupación que se suman a este proyecto, a esta campaña de promoción, que es bien importante, porque una cosa es grabar el tema, la otra cosa es darle un seguimiento y que la gente se entere, pero definitivamente nos sensibiliza esta parte de sentirnos humanos, de transmitir a través de nuestras interpretaciones, que la gente, pues las desgracias a nadie nos gustan, pero a veces son como necesarias para que el ser humano se sensibilice y crezca. Entonces, bueno, temor, participando con todas las ganas del mundo y, bueno, poniendo su granito de arena para que todos ustedes que nos están mirando, aquellas personas que dicen, bueno, pues han de decir eso porque a ellos no les pasó nada. Claro, claro, nos sentimos agobiados, nos sentimos preocupados, pero también que sepa que no está solo, que a veces, aparte de la ayuda material, la palabra de aliento también es el pan espiritual para el ser humano. Y, bueno, pues les damos muchísimas gracias por visitarnos aquí en Morelos Habla y, bueno, ¿por qué no presentan su canción? Ahorita la van a tocar. Y, pues, ¿alguien que quiera dar una introducción sobre la canción? Gracias. ¿Qué les parece si lo hace Yoxan? Seguimos de pie, no hemos bajado los brazos, porque hacemos eco sin siquiera hablar, porque llevamos el águila tatuado en nuestro pecho. Porque todos somos México. México, una vez más, ha demostrado que tienen cada hijo un ángel y un soldado. No existe lo imposible, ya lo hemos comprobado. Gracias a todos tus héroes, el pueblo se ha levantado. Y es que el dolor no nos venció. Mexicanos al grito, al grito de guerra, ante todas las desgracias, protegemos nuestra tierra. Se han unido nuestros pueblos, que estaban distanciados. Se ha tejido un fuerte lazo, entre todos mis hermanos. Y orgulloso estoy de ser, ser un hijo mexicano. México, mi patria que tanto amo, con la mano en el pecho, tus hijos te juramos. México, mi patria que tanto amo, con la mano en el pecho. Mantenernos unidos y siempre solidarios. México, mi patria que tanto amo, con la mano en el pecho. Que estaban distanciados, se ha tejido un fuerte lazo Entre todos mis hermanos, mexicanos al grito, al grito de guerra Ante todas las desgracias, protegemos nuestra tierra Se han unido nuestros pueblos, que estaban distanciados Se ha tejido un fuerte lazo, entre todos mis hermanos Mexicanos al grito, al grito de guerra Ante todas las desgracias, protegemos nuestra tierra Se han unido nuestros pueblos ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!